Hola, les habla Yagelina Ahumada del Departamento de Salud de la Municipalidad. En primer lugar, para saludarlos y además para decirles que nos sigamos cuidando. Viene un fin de semana largo, todos hemos estado atentos a las noticias, donde nos hemos informado de que la salud está colapsada, la red hospitalaria está colapsada. Por lo tanto, este fin de semana, que es un fin de semana bien especial, porque es un fin de semana de recogimiento, les solicito por favor que nos salgan y que nos sigamos cuidando. Si bien varias personas ya en San Vicente estamos con la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, debemos seguir cuidándonos, usemos la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, no nos reunamos, quedémonos en nuestras casas, estemos con nuestros seres queridos en nuestras casas solamente, no nos juntemos con nadie más. Eso es lo que nosotros solicitamos, porque debemos seguir cuidándonos. Todos hemos tenido a alguien cercano o hemos conocido gente que ha estado contagiada con COVID o que lamentablemente ha fallecido. Sabemos lo que esto provoca, por lo tanto le hago un llamado a toda la comunidad, por favor, cuidémonos, sigámonos cuidando. Muchas gracias.